Temos trigger bugs que han aparecido en los niveles de rojo Este video se hizo gracias a los videos de Leros, Neiros, Serrano, Aerma, Nomiale y Blitzy Que dejaré en la descripción Empecemos Al principio de Dash hay muchas cositas que se pueden hacer Si le das tarde a la orbe roja, el trigger de rotación no se activará en la primera plataforma Básicamente porque no lo vas a tocar También si caes tarde en la tercera plataforma saltando en la segunda, tampoco girará a la tercera Si te quedas saltando después de la primera orbe roja, te puedes saltar las orbes azules Hablando de esas orbes, si las presionas tarde, puedes saltarte el portal de la araña y continuar el nivel con normalidad En el video de Neiro vemos que en la parte de la araña puedes teletransportarte varias veces en estas plataformas A mi me intriga la forma en la que puedes subir y bajar antes del portal de cubo solo porque los pinchos tardan un poco en bajar Ya todos saben que si le das en este punto a esta araña que cambia de dirección, tiras muy lejos y morirás Pero también si le das muy tarde en esta pared a la araña, chocarás con estos pinchos que se supone que van cayendo por la forma en la que cambias de dirección Ya que al cambiar la gravedad tarde, no estarás en esta pared y casi inmediatamente cambiarás a la dirección normal Y estarás haciendo el nivel un poco más rápido de lo usual En la dash orb hay muchas cosas que puedes hacer Si la sueltas temprano puedes estar un breve momento como la bola También puedes caer como bola y cambiar de gravedad para morir de una forma lenta y dolorosa También puedes soltar la dash orb un poquito más tarde para agarrar el cubo a velocidad por 3 Yo morí, pero en el video de Neiro podemos ver que es posible hacer el nivel con velocidad por 3 y no morir Incluso puedes no darle estos bloques y sobrevivir por lo rápido que vas Sin embargo, si no esquivas esa velocidad por 3, puedes esquivar la velocidad por 2 del swing copter si saltas un poco antes de esta antorcha Lo cual en realidad te hará ir más lento hasta que llegues a esta parte de cubo También hay que hacer notar que esto parece ser un frame perfecto También hay cosas simples como que puedes saltar en ese escalerito o dar miles de saltitos en esta plataforma con el robot Pero si das un salto largo y tarde aquí, te saltarás la hora azul y si cambias de gravedad en esta plataforma, no morirás si lo haces correctamente También al final de esta plataforma bien larga, si haces un salto completo, no vas a morir Pero creo que eso es una cortesía de Robtop ya que no puso pinchos ahí Ahora pasaremos con los bugs más importantes de Dash Antes de alportar el robot, si colocas la mitad de la nave en el suelo por la hitbox y los bloques de fuerza que Robtop puso ahí No mueres, e incluso puedes hacer esta parte con la nave Pero te quedarás atrapado por el suelo y tendrás que reiniciar el nivel Si tomas el robot y haces un salto completo no muy tarde en esta plataforma, puedes esquivarte esta otra Pero morirás ya que no agarrarás el bloque de fuerza y por lo tanto no tendrás tiempo de cambiar de dirección Pero si haces bien la parte del robot y haces un salto completo aquí, podrás esquivar esta plataforma sin morir Y si eso no fuera suficiente, si saltas muy tarde en esta última plataforma, saldrás volando por el trigger de flecha y el bloque de fuerza y morirás También puedes hacer un salto completo con el robot alto parte con esta pared de píxeles o cuando se cierra el círculo de shader Y puedes hacer la última parte del nivel con el robot mini en lugar del minicubo Aunque hay varias maneras de hacerla, puedes saltar en las esquinas de estos bloques ya que la hitbox de los pinchos no llegan a estas esquinas Puedes dar un salto grande en esta plataforma o puedes hacer lo que yo hago y dar un salto pequeño en esta misma plataforma O simplemente pasarte el nivel con normalidad con el robot En un copiable de dash, quité los triggers de gradiente y la cámara estática para ver por qué puedes regresar por donde viniste sin caer este pozo de ácido Y lo que pasa es que Robto puso un trigger de Tobol al entrar a la última sección, el cual quita estos bloques Lo que causa que te caigas y te quedes atrapado en la parte de abajo hasta llegar al trigger del final del nivel Por eso es que puedes completar el nivel de esta forma tan extraña Otra cosa que puedes hacer es hacer el salto completo del robot un poco antes para esquivar el portal mini Y entrar a la parte final del nivel con el cubo en tamaño normal, pero no durarás mucho En el nivel de Sewers, incluso si recoges todas las monedas doradas, puede que el contador te cuente que agarraste una o incluso dos menos La explicación que trata de dar el creador de este video es que en la parte del mini boss fight agarró dos de las coins en el mismo frame No sé si Robtop ya haya arreglado esto de las actualizaciones de Steam Pero mientras no ponga estas actualizaciones parche en móviles, esta clase de cosas seguirán siendo posibles En The Secret Hollow, ustedes me dijeron que si le das tarde a esta palanca, no te convertirás en el vehículo de la ola Lo que descubrí es que no basta con darle tarde a la palanca Tienes que ir a toda velocidad y darle a la palanca para esquivar el portal debido a la forma en la que se desliza el cubo Esto significa que se puede seguir haciendo en móviles Pero no estoy seguro si todavía se puede hacer en la versión de Steam o si se puede hacer, es más complicado que antes Finalmente, en la pelea contra The Core Storm, en la fase en la que te empiezas a disparar láser Si lo contraatacas y vas a la esquina del escenario, el boss dejará de atacar No sé si en la versión de Steam esto sigue siendo posible, pero en móviles debe de serlo Ya que no se han metido ninguna de las actualizaciones parche hasta el momento Espero que les haya gustado este video de los bugs de los niveles de RobTop en la 2.2 Dale like al video y suscríbete y siganme en mis redes sociales Si quieres ver otros bugs de los niveles de RobTop, mira esta playlist Bye